Hay que tomarlo sin ningún apuro Si te pido un beso pensando No sé qué estás pensando Me llevo tiempo intentando Pa' que estoy caminándolo Sabes que tu corazón conmigo No hay que cerrar de eso no estás conmigo Sabes que esa beba está buscando de mi boca Me prueba de mi boca para verlo No se sabe Yo no quiero, quiero ver con tu amor A la integrada Yo no tengo mis años Me quiero dar el diablo